Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video les voy a hablar de las cinco principales razones por las que ayunar nos ayuda a quemar grasa más rápidamente. Les voy a explicar cuáles son las razones y por qué pasa esto. Como primer punto es porque reduce el glucógeno que se acumula en el hígado. Hay tres fuentes de energía, carbohidratos, grasas y proteínas. Si comemos exceso de carbohidratos vamos a gastarlos primero como fuente de energía y por consiguiente esto no nos dejará quemar grasa. Entonces al ayunar aumentamos la quema de grasa porque al no comer no estamos recibiendo carbohidratos y a ayunos más largos más quema de grasa tendremos. Pues para agotar el glucógeno en el hígado se lleva de 12 a 24 horas. Entonces a ayunos más largos más quema de grasa. Como razón número dos ayunar es la mejor manera de reducir la producción de insulina y al reducir la producción de insulina aumentamos la capacidad de quemar grasa y adaptamos a nuestro cuerpo a usar la grasa como fuente de energía. Si llevamos una dieta baja en carbohidratos vamos a mantener la insulina y el glucógeno bajos. Pero si ayunamos no vamos a comer carbohidratos para nada en un periodo de tiempo. Entonces ayunar es la manera más eficiente de mantener bajos los niveles de insulina. Como tercera razón ayunar nos va a aumentar la producción de hormonas quema grasa como la hormona de crecimiento. Esta nos va a ayudar a proteger el músculo y a quemar más grasa. Como razón número cuatro ayunos más largos es equivalente a más quema de grasa. Pues cuando comemos interrumpimos la quema de grasa y les voy a dar un ejemplo. Cuando hacemos dietas bajas en calorías pero con tres comidas y dos refrigerios no dejamos que se use la grasa como combustible pues con cada comida producimos insulina y frenamos la quema de grasa y en lugar de esto la guardamos. Pero como reducimos las calorías pero no quemamos la grasa por eso frenamos el metabolismo pues constantemente estamos produciendo insulina que guarda la grasa. Entonces el cuerpo no tiene la gasolina y tiene que bajar el metabolismo para compensar la dieta baja en calorías. Otro ejemplo es cuando hacemos ayunos pero hacemos dietas altas en carbohidratos. Gastamos un poco más de grasa pero no tanta por los carbohidratos. Otro ejemplo es cuando hacemos ayunos y aparte dietas bajas en carbohidratos. Vamos a quemar más grasa porque vamos a producir menos insulina y vamos a bajarla más rápido y a comenzar a quemar grasa más pronto. Como razón número 5 ayunar nos va a ayudar a bajar la producción de insulina y por consiguiente nos va a ayudar a tener más sensibilidad a la insulina. Esto nos va a ayudar a quemar más grasa. Pero no es solamente comer menos calorías sino comer menos calorías para quedar con menos hambre. Y ahí es donde nos ayuda el ayunar. Porque cuando la insulina está alta está en un modo de acaparar, de guardar la grasa. Y cuando baja la insulina entonces libera a la grasa y es cuando nuestro cuerpo puede usar esa grasa como fuente de energía y así nos reduce el apetito. Otra razón por la que no dejamos de tener hambre es porque cuando está alta la insulina esta hormona bloquea a la hormona leptina que es la encargada de mandarle la señal al cerebro cuando ya estamos llenos o satisfechos. Entonces si la insulina está alta está bloqueando a la leptina. Entonces por eso no dejamos de tener hambre porque la leptina nunca le manda al cerebro la señal de que ya estamos satisfechos. Entonces al aumentar la sensibilidad a la insulina esta liberará a la leptina y la leptina podrá realizar correctamente su trabajo de mandarle al cerebro la señal de que ya estamos llenos o satisfechos y así comeremos menos. Entonces ayunar no solamente nos va a ayudar a quemar grasa rápidamente, nos va a ayudar a bajar el riesgo de contraer enfermedades como diabetes, artritis, algunos tipos de cáncer, bajar nuestra presión arterial, mejorar nuestra microbiota, mejorar nuestro sistema inmune, tener claridad mental. Nos va a ayudar a mantenernos jóvenes por más tiempo y es un estilo de vida muy fácil de llevar. Entonces espero que estas cinco razones con las cuales te estoy demostrando que ayunar es la mejor manera de bajar el nivel de grasa en el cuerpo te ayuden a decidirte a hacer del ayuno tu estilo de vida. Espero que te sirva esta información, que compartas el vídeo, que te suscribas al canal y que estés pendiente para un futuro vídeo. ¡Gracias!